canal bienvenidos a steve militar sol plus 1977 aquellos amantes los accesorios militares esta vez les traigo el duffel back bolso militar que usan los estadounidenses para llevar todo el equipo militar totalmente original puede observar las bolsas los pies los broches la parte donde va la escritura que hace constar es que es original la pueden observar está un poquillo borroso la pieza muy importante que no podía faltar en los accesorios militares aquellos amantes de todos los accesorios militares excepto las fajas la clase de costura que ellos tienen el reforzamiento que hace que los bolsos sean resistentes a todo lo que usted le pueda meter dentro del bolso vuelve las costuras reforzadas me gusta este estilo por el material material impermeable estos bolsos son riquísimos porque no se les mete el agua y está la parte que les decía yo que esto va a metido acá así después viene la otra pieza que es esta esta viene para acá después de esta y por último se le pega el broche y es este que está guinando ahí después les voy a traer un vídeo ya en forma como queda el duffel bag espero que les guste el vídeo haga sus comentarios y se suscriban al canal eso es steve militar sol plus 1977 mi nombre es bernie muchas gracias gracias